Hola a todos, buenas tardes y gracias por asistir a esta plática de agilidad y madurez del proceso. Puedes comenzar. En esta plática nos vamos a responder una pregunta. De si es posible que los proyectos ágiles se beneficien de los métodos de mejora de procesos. Tradicionalmente los métodos de mejora de procesos se han utilizado en lo que se denomina desarrollo de software tradicional. Y bueno, en esta... Mezclar de alguna forma las dos para beneficiar a los proyectos ágiles. Antes de entrar de lleno como que a la propuesta que tengo, es importante que revisemos algunos antecedentes. Y bueno, van a ser que los vamos a revisar como de forma un poco rápida. El primero es que entendemos por desarrollo de software tradicional. El siguiente sería que es la mejora de procesos. Y el último es que es el desarrollo de software ágil. Ok, bueno. El desarrollo de software tradicional está basado en una premisa de ingeniería de software y calidad. Que nos dice que la calidad de un sistema está influenciada por la calidad de los procesos que utilizamos para adquirirlo, desarrollarlo y mantenerlo. Algunas palabras clave aquí son básicamente proceso y calidad. Esta premisa lo que nos dice es que si yo mejoro mis procesos que utilizo para desarrollar, la calidad de los sistemas que yo produzco va a ser alta. O sea, está como que relacionada la calidad de mis procesos con la calidad de mis sistemas. Entonces, debido a esta premisa, las empresas que utilizan desarrollo de software tradicional, pues se caracterizan por tener procesos estándar y bien definidos. Utilizan planeación y documentación que podríamos definir como extensas. Y tienen mediciones de rendimiento cuantitativas. Algunos ejemplos de mediciones de rendimiento cuantitativas puede ser, por ejemplo, cuando yo estoy desarrollando algún componente y registro mis tiempos, mis defectos o el tamaño también del software que estoy realizando. Entonces, bueno, ¿cuáles serían algunas otras características del desarrollo de software tradicional? Alguna podría ser, por ejemplo, que en este tipo de desarrollo, muchas veces está compuesto por un líder y un equipo, en el cual el líder nos dice al equipo cuánto nos vamos a tardar por cada componente. Nos asigna los tiempos y, bueno, es el que como que está siendo responsable de que el equipo entregue el producto. Otra característica podría ser que el líder es el que se comunica directamente con el cliente. Muchas veces el equipo solamente está como, por ejemplo, desarrolladores y personas de prueba, pero es el líder el que lleva la comunicación directa con el cliente. Bueno, aquí tenemos algunas como que palabras claves del desarrollo de software tradicional. Como ya vimos, pues utilizan procesos bien definidos a lo largo de toda la empresa. Un ejemplo claro sería, por ejemplo, el desarrollo en cascada, en el cual yo no voy a pasar a la otra etapa de mi desarrollo sin antes haber obtenido una firma por parte del cliente. Por ejemplo, muchas veces no podemos pasar a la etapa de arquitectura o de diseño sin que mi cliente antes me firme mi documento de requerimientos, por ejemplo. Bueno, otra característica es que los contratos son muy importantes para este tipo de desarrollo. Que necesito tener un contrato como que firmado con una estimación como que muy exacta antes de que yo empiece a desarrollar mi software. Pues utilizan planes para el desarrollo. Hay muchas métricas involucradas en estos procesos. También utilizan documentos de requerimientos y de arquitectura como que muy bien definidos. Ok, el siguiente concepto es la mejora de procesos. La mejora de procesos también está muy relacionada con la premisa de ingeniería de sistemas que ya vimos anteriormente. Y bueno, entonces, lo que hace la mejora de procesos es para poder mejorar la calidad de un sistema se basa mucho en la definición de los procesos de la empresa, los procesos de desarrollo. Entonces, este concepto de mejora de procesos lo que hace es entender los procesos que estoy utilizando en mi empresa y cambiarlos para incrementar la calidad de mi producto y reducir costos y tiempos de desarrollo. Los procesos están definidos por medio de actividades, los flujos de trabajo de esas actividades, que serían, por ejemplo, el orden en que las voy a realizar, las personas que realizan esas actividades o los roles, y los documentos o artefactos que genero a través de esos procesos. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, los requerimientos. El proceso de requerimientos, mis actividades podrían ser, pues, identificar mis stakeholders, ir a juntas con el cliente, analizar los documentos que el cliente tiene respecto al producto que quiere generar. Los roles podrían ser que va el líder de proyecto o, a lo mejor, una persona que está encargada de la interfaz con el cliente, o a lo mejor todo el equipo también va a capturar esos requerimientos. Los artefactos, en este caso, pues, serían, por ejemplo, el documento de requerimientos de software, que es el que muchas veces el cliente firma, o también puede ser, por ejemplo, la definición de casos de uso, o depende de la metodología que la empresa lleve, pues, van a ser los procesos que tenga asociados. Aquí tenemos lo que se denomina ciclo de mejora de procesos, y está compuesto por tres actividades. La primera es medir el proceso. La segunda es analizar los datos que obtengo de esas mediciones, y finalmente cambiar lo que no esté siendo efectivo en mis procesos, para volverlo a introducir a la organización y volver a este ciclo de mejora. Este ciclo de mejora es de forma continua, o sea, nunca se detiene, y generalmente, pues, toma mucho tiempo a veces. Bueno, va desde la definición de mis procesos hasta que yo empiezo a introducirlos a mi empresa, que todos los equipos de mi empresa los utilicen, y después empiezo a medir qué tan efectivos están haciendo, y después, bueno, con base en eso, voy a empezar a modificarlos, y a lo mejor voy a integrar más procesos, o quitar algunos inclusive. Otro concepto relacionado con la mejora de procesos son los frameworks. Los frameworks son una colección de prácticas que me describen la forma de desarrollar software. Estos frameworks son utilizados para establecer objetivos y prioridades en mi mejora de procesos, y también son utilizados como un método de evaluación para analizar el estado actual de las prácticas de mi empresa. A lo mejor, varios de ustedes han escuchado de CMMI. CMMI es uno de los frameworks característicos que se utiliza mucho en México y en Estados Unidos, básicamente, para la mejora de procesos. En esta imagen tenemos los cinco niveles que utiliza CMMI en su representación por etapa. Las empresas es que tienen una evaluación de sus procesos a nivel organizacional, y al final obtienen un nivel de madurez, que es lo que se denomina, bueno, sí, que son los niveles de madurez que van del uno, que es, por ejemplo, cuando la empresa no tiene sus procesos como que muy bien definidos, y a lo mejor apenas está empezando a utilizar algunos, hasta el nivel cinco, en el cual la empresa ya tiene sus procesos medidos, ya los tiene toda la empresa instalados, todos los equipos los están utilizando, y en este nivel ya está enfocado a la mejora, a ese ciclo que veíamos anteriormente, pues ya no solo tiene los procesos definidos, sino que ahora ya va a enfocarse a mejorarlos, o a eliminar lo que no esté funcionando. Otro framework para la mejora de procesos es el que se denomina ISO-IE15504, que es también conocido como SPICE. Como que ese es un poquito más utilizado en Europa, no tanto en la parte de América. Y bueno, este es un estándar que está conformado por cinco documentos. Este estándar nació después de la definición de SMMI. Entonces, como que tiene varios elementos que son similares a lo que tenemos definido en SMMI. Aquí se manejan, en su representación continua, se, perdón, en su representación, maneja todos estos niveles. Estos niveles aplican a cada uno de los procesos que están definidos en este modelo. Un poquito más adelante vamos a ver cómo son esos procesos y cómo están definidos por cada categoría. Pero bueno, lo importante aquí es que, a diferencia del anterior, que me daba como que un nivel por cada área de organización de mi empresa en su conjunto, en lo que hace este estándar es que me da un nivel por cada proceso que yo estoy ejecutando. No es a nivel organizacional, sino que a nivel de cada uno de los procesos. Ok, el siguiente concepto es el desarrollo de software ágil. Pues bueno, si recuerdan, una de las características del desarrollo de software tradicional es que, bueno, están como que definiendo muchos documentos, la documentación es como muy pesada, como que tienen planes muy grandes antes de empezar el desarrollo, tienen contratos con los clientes, firmas y, bueno, el equipo muchas veces el líder como que es la interfaz con el cliente y el principal responsable como que de la entrega de los productos. Bueno, en el 2001 surgió un movimiento con varias personas que son expertas en elementos tecnológicos del desarrollo. Ellos se reunieron y como que estaban medio cansados de la forma tradicional de desarrollar software, que como que ellos pensaban que se le ponía más énfasis a los procesos y a los documentos más que a las personas que estaban formando parte del equipo o inclusive al cliente mismo. Entonces lo que pasó es que ellos definieron los valores de lo que se denomina desarrollo de software ágil, los definieron en algo que se denomina manifesto de la alianza ágil. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle cuáles son esos valores. Ya de nada más tenemos 12 principios que también, bueno, están relacionados con esos valores. Y bueno, seguramente varios de ustedes han escuchado algunos ejemplos de metodologías ágiles. Por ejemplo, puede ser Scrum, Extreme Programming y Kanban. Y bueno, hay muchas más, pero estos son como que uno de los más representativos. Ok, aquí tenemos los valores del manifiesto para el desarrollo de software ágil. Y en la parte de la derecha tenemos los elementos que encontramos en las metodologías tradicionales, que son por ejemplo, procesos y herramientas, la documentación pesada que les mencionaba, todos los contratos que necesitamos antes de empezar a desarrollar, y planes que son muy importantes también. Entonces, las personas que definieron los valores o el manifiesto, pues dicen que sí hay valor al utilizar o al generar estos elementos del lado derecho, pero para ellos es más importante los elementos del lado izquierdo. Entonces, para ellos es más importante como que tener en cuenta los individuos, como por ejemplo el cliente y el equipo, y no tanto los procesos. Para ellos es más importante el software que ya está funcionando y que está instalado, por ejemplo, y no tanto la documentación, que muchas veces nosotros medimos nuestro progreso con la documentación. Por ejemplo, si ya acabé mi documento de requerimientos, cuántos casos de uso, si ya tengo el 50% de casos de uso, algo así. Pues para ellos lo más importante es el software y no tanto todos esos documentos. Para ellos también es más importante que colaboremos con nuestro cliente antes de tener como que contratos pesados para impedir que el cliente de alguna forma nos perjudique inclusive. También es más importante responder a los cambios y no tanto seguir un plan. Muchas veces esto está ligado con que, más bien con el que iniciamos un proyecto y definimos un plan, y muchas veces nosotros como que no queremos cambiarlo, como que pensamos que el proyecto va a durar siete meses y tiene que estar tal y como lo definimos al inicio. Entonces, para ellos eso como que no sirve tanto y más bien lo importante es que respondamos a los cambios que el cliente quiere para poder ayudarlo en su negocio. Les mencionaba también que aparte de los valores hay varios principios para metodologías ágiles. Y bueno, algunos de ellos son estos. Es importante entregar de forma continua el software. Bueno, esto está relacionado con el desarrollo iterativo, por ejemplo, pero bueno, tendría que ser cada mes, cada 15 días o cada dos meses a lo máximo. Bueno, los cambios son importantes, como les había mencionado. Las entregas frecuentes. Esto es muy importante en el desarrollo de software ágil, que es como que más bien la interacción entre personas. Tanto como las personas del negocio, las cuales yo les estoy desarrollando un sistema, como los desarrolladores, que es el equipo que está trabajando para desarrollarlo. Esto también es muy importante, que a lo mejor antes no se tomaba mucho en cuenta, que como que es importante tenerle confianza al equipo que está desarrollando, motivarlos y apoyarlos, no tanto como que perseguirlos para ver si ya acabaron el plan o si ya acabaron el componente o algo así, más bien preguntarles qué necesitan para que podamos lograr los objetivos del negocio. La conversación cara a cara es muy efectiva. Como ya habíamos visto, es más importante medir mi progreso por medio de software. También es importante mantener un ritmo de trabajo que yo pueda seguir llevando hasta el final del proyecto. Por ejemplo, no matarme y estar dos semanas más de 40 horas o más, inclusive, o sábados y domingos. Y después de unos pocos meses, pues eso ya no va a poder ser posible. Más bien lo importante es que empecemos a llevar un ritmo de trabajo que podamos llevar a cabo hasta el final del proyecto. La excelencia técnica es muy importante también aquí. La simplicidad, es decir, por ejemplo, si yo voy a empezar una iteración y hay algún elemento, por ejemplo, de la arquitectura que no lo voy a utilizar en esa iteración, pero yo pienso, pues igual lo puedo meter ahorita porque lo voy a utilizar en dos o tres iteraciones más, pues no, eso como que no está tan buena idea. Más bien es como que incluir los elementos solamente que voy a necesitar en esa iteración y dejar todo lo demás afuera. Si no lo voy a necesitar en esta, si no me ayuda a lograr los objetivos, pues lo dejo fuera. Los equipos autoorganizados es otro concepto, digamos, diferente a las metodologías tradicionales en el cual el líder no es el que, como que el responsable, sino que el equipo se organiza y ellos mismos definen, por ejemplo, los roles o ellos mismos están interactuando con el cliente y pues los responsables de las entregas son también el equipo en su conjunto. Y el último es que es importante para los equipos ágiles que reflexionen de forma regular. Cada vez que se termina una iteración, hacer una reflexión de lo que pasó en esa iteración y ajustar a la siguiente iteración. Un ejemplo de metodologías ágiles es Extreme Programming, que más que nada es una serie de prácticas que son altamente técnicas y que en su conjunto, pues me ayudan a desarrollar mejor software con mejor calidad. Algo importante de esto es que todas esas prácticas están pensadas como que para trabajar en conjunto. Si yo nada más tomo una práctica o dos y las aíslo de todas las demás, pues no me va a dar tanta efectividad como si yo utilizara todas las prácticas que están definidas aquí. El otro ejemplo de metodologías ágiles es Scrum. Y Scrum está más bien dedicado como que a la administración de los proyectos ágiles. No son prácticas técnicas, pero más bien administración. Aquí vemos algunos elementos que veíamos en los principios, como por ejemplo, es entregas continuas, que eso se hace a través de los sprints. También reflexionar para ser más efectivos. Eso se hace en la retrospectiva que se ejecuta al final de cada sprint. Y bueno, lo que tenemos aquí es que el equipo es como que el responsable de ejecutar el proyecto y el último responsable de comunicarse con el cliente. Existe lo que es el Scrum Master, pero el Scrum Master no tiene ningún rol de líder. Es más bien como que ayudarle al equipo para que sea más efectivo y que pueda cumplir con los objetivos que se plantea. Y bueno, entonces, en resumen, pues parece que los dos tipos de desarrollo están como que peleados. Por un lado, tenemos los que definen documentación pesada, procesos, planes, contratos y métricas. Y por el otro lado, tenemos los que están como que más orientados a aspectos humanos, como comunicación, aceptar cambios, y aparte miden todo por medio de software que está ya funcionando. Entonces, bueno, digamos que la realidad, o al menos en mi opinión, es que las dos formas de desarrollo tienen ventajas y desventajas. Lo importante es como que saber en qué contexto aplicarlas y hasta qué punto, como que hasta cierto nivel, como que exagerar o quitar elementos que no me están funcionando. Es como que esa parte de adaptación de los procesos que es muy importante cuando desarrollamos software. Entonces, lo que mencionaba de mejora de procesos está completamente ligada al desarrollo tradicional. Obviamente ellos le basan todos en procesos, pues la mejora de procesos es para eso, como que para el software tradicional. Dado que el desarrollo de software ágil, de alguna forma, pues para ellos los procesos no son importantes. Entonces, es más importante como que la interacción entre individuos, pues la mejora de procesos para ellos, pues no, no está como que, no hay frameworks o no, ellos no la llevan a cabo. Al menos no de la forma tan extensa como se lleva a cabo en las metodologías tradicionales. Entonces, bueno, la propuesta de esta plática es como que una forma de unir las dos cosas. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que tomar algunas de las mejores prácticas que tiene la mejora de procesos y incluirlo en las metodologías ágiles o en mis proyectos ágiles. Y bueno, todo esto con el objetivo de mejorar la calidad de mis productos. Ok, entonces, esta propuesta es un marco para la mejora de procesos ágiles. Lo que vamos a ver a continuación van a ser los motivos por los cuales se generó esta propuesta, las restricciones o requerimientos, la propuesta en sí, la evaluación de un proyecto y los resultados que se obtuvieron de esa evaluación. Bueno, uno de los motivos es como ya les mencionaba, pues como que darse cuenta que realmente en las metodologías tradicionales pues hay mucho valor, no por nada pues tienen tanto tiempo ya, tanto tiempo de vida y pues muchas de ellas se han beneficiado realmente de los métodos de mejora de procesos. En esa tabla vemos los resultados que recopiló el CEI en Estados Unidos de 35 organizaciones que utilizaron CMMI como framework de mejora de procesos. y bueno, la verdad es que los números se ven como que muy impresionantes. Y bueno, puede ser que podamos beneficiarnos también las personas que desarrollamos software ágil pues con un poco de esto de la mejora de procesos. Otro de los motivos es que, como les mencionaba anteriormente, los métodos ágiles, bueno, son un conjunto de prácticas, pero muchas veces tienen que ser utilizadas en conjunto para que puedan ser efectivas. Si yo tomo nada más estándares de codificación y lo hizo de todos los demás, pues no me va a servir tanto en mis proyectos. O también si tomo, por ejemplo, a lo mejor retrospectiva, pero sin todo lo demás, pues no va a ser tan efectiva, no va a ser tan efectivo su uso. Otro de los motivos por los cuales se generó esta propuesta es que, pues hay una, uno de los principios de las metodologías ágiles es reflexionar y ajustar para ser más efectivos. En la Scrum, por ejemplo, existe la retrospectiva que se realiza al final de cada sprint. Pero bueno, la verdad es que esta es una actividad muy complicada. Requiere personas del equipo con experiencia, pues en varias áreas, como por ejemplo en tecnología, administración y organización. Puede ser que yo tengo a un ingeniero de software senior que es experto en el lenguaje, por ejemplo, no sé, en Java, en patrones y todo eso, pero pues a lo mejor no en la administración ni en la organización misma. A lo mejor el líder del proyecto en otro contexto, pues es el que es más experto en administración. Y a lo mejor hay otra área que se dedica a revisar la organización como en conjunto en el desarrollo de software. Pero entonces, imaginen tener un equipo de Scrum que, no sé, a lo mejor seis personas que sean expertas en esto para que puedan ajustar sus procesos, pues sí está como que muy complicado. Entonces, como que tener un framework o un marco que me ayude para definir las prácticas como que necesarias o mínimas, pues sería como que de gran ayuda. Y bueno, ¿cuáles fueron las restricciones o requerimientos para generar esta propuesta? Pues bueno, la más importante quizás sería que tiene que respetar la esencia del desarrollo ágil, pues no como que generara algo muy pesado que al final de cuentas, pues va a chocar totalmente contra los valores del desarrollo ágil. Pues no puede estar basado en procesos definidos, predecibles y repetitivos, porque el desarrollo de software ágil no tiene procesos de esta forma. Más bien, en el desarrollo ágil, cada equipo ajusta el proceso de acuerdo a sus necesidades actuales. Entonces, puede ser que en cada iteración el equipo va analizando y mejorando. Como que el ciclo de mejora en los equipos ágiles es como que muy rápido. Entonces, también precisamente por esa razón, este framework debe poder ejecutarse en cualquier etapa del desarrollo de un proyecto. No solo al final o cuando ya pasaron varios meses o algo así, sino que cuando yo estoy a lo mejor en mi retrospectiva, pues puedo utilizar esta propuesta para ver en qué puedo mejorar. Y bueno, obviamente, el desarrollo de software ágil, la documentación, pues como que no es un punto importante. Entonces, no puedo esperar que el equipo esté documentando y tomarlo como fuente de evidencia para ver si alguna práctica se está cumpliendo. Y bueno, entonces, la propuesta consiste de dos elementos. El primero es un modelo de madurez que es similar al que maneja como CMMI o ISO. Y el otro es un método de evaluación. Este método de evaluación, pues me permite, es el que realmente me permite analizar mis prácticas en mi proyecto ágil. Y bueno, el modelo de madurez está basado en el modelo ISO-IEC 15504. De hecho, hereda varias prácticas de allí. Porque bueno, el punto es que ISO-IEC, pues es una colección de las mejores prácticas de varias empresas y expertos. Pues bueno, entonces, lo que puedo hacer es tomar muchas de las prácticas que vienen ahí e incluirlas para el desarrollo de software ágil. También la arquitectura está basada en la que tiene ISO. Y entonces está organizada en categorías, en procesos, de acuerdo al tipo de actividad que contiene. Aquí vamos a encontrar algunas prácticas ágiles que están basadas totalmente en los valores y en los principios. Y algunas prácticas básicas, que esas son las que vienen de las mejores prácticas de ISO. Y en este modelo vamos a encontrar cuatro niveles de madurez para los proyectos ágiles. Bueno, aquí tenemos el modelo, sería este. Estamos heredando muchas prácticas de ISO. Básicamente las que aplican para el desarrollo de software y las que están compatibles con el desarrollo de software ágil. También estamos incluyendo prácticas ágiles, que esas vienen del manifiesto y de los principios. Y algunos elementos de las metodologías ágiles. Como les mencionaba, está dividido en categorías. Cada categoría tiene algunos procesos. Y cada proceso me va a decir, pues, para este proceso las prácticas ágiles que puedes cumplir son estas. Y para este proceso las prácticas base, que serían las mejores prácticas en el desarrollo, pues son estas. Y bueno, hay un concepto que es como que el nivel de madurez para ver cuántas prácticas ágiles estás como que cumpliendo. Entonces, a ver en qué nivel de madurez te encuentras. Las categorías que maneja este modelo son la del cliente, la de ingeniería, proyecto, soporte y organización. Y los cuatro niveles que maneja, el primero es que no es para nada ágil y el último sería que ya es optimizado. Es como que igual un poco similar a lo que tenemos de ISO o de SMMI. Entonces, una representación es esta, en la cual vemos a todas las prácticas que contiene el modelo. También vemos aquí las categorías y cada uno de los procesos. Entonces, en este caso, las que empiezan con A son las prácticas que se agregaron de metodologías ágiles totalmente. Y las que empiezan con B son las que se trajeron de alguna forma del modelo ISO. Entonces, aquí tenemos algún ejemplo. Hay un proceso que me dice, en paqueta, entrega e instalar el software. El relacionado con la práctica ágil podría ser que se está entregando el software de forma frecuente. Hay una práctica nueva adicional a ISO que es la de cliente. Y aquí está totalmente ligada con las metodologías ágiles, que es, por ejemplo, si el equipo de trabajo conoce a su cliente, si interactúa con ese cliente constantemente, y si trabaja con el cliente de forma cercana. Entonces, esta es como que una forma de organización de esas prácticas, en las cuales está más bien relacionada con la categoría a la que corresponde. La otra categoría es la de ingeniería. Esta se refiere a cada una de las etapas del desarrollo de software. Entonces, bueno, como que no importa tanto si eres ágil o no. Puede ser que el diseño no sea un diseño de arquitectura pesado o algo así, pero pues debe haber algún diseño al menos básico. Pues tenemos siempre los requerimientos, diseño, implementación, integración y pruebas de sistema. Puede ser que igual no sean tan pesadas las pruebas o dependiendo cómo las estoy realizando, pero pues es muy importante siempre que desarrolle un software, pues que pruebe lo que estoy haciendo. El siguiente proyecto, y aquí encontramos como que más que nada elementos administrativos. Aquí también vemos algunas prácticas que se incluyeron, que son, que tienen la A, que son las prácticas ágiles. Y por ejemplo aquí, si establecemos un plan de proyecto, es importante para las metodologías ágiles que lo hagamos en iteraciones. Y bueno, que la iteración actual, pues también la estemos planeando. Algo importante, pues también es la comunicación en el equipo y establecer los equipos autoorganizados. Entonces, bueno, aquí tenemos algunas más prácticas base, que como les mencionaba, se atrajeron del modelo de ISO. También tenemos la categoría de soporte. Algún ejemplo de agilidad en este caso sería que conocemos el propósito de cada elemento que generamos en nuestro proyecto, y no nada más que lo generamos porque sí. Y algo también interesante es que tenemos que determinar la documentación a producir cada vez que empezamos nuestro proyecto o inclusive nuestras iteraciones. Y la última categoría es la de organización, que se refiere más que nada como que ya un poco más al nivel de empresa o de negocio. ¿Cuáles serían algunas prácticas base y algunas prácticas ágiles? Por ejemplo, en que adapta el proceso, pues aquí modifica el proceso de acuerdo al contexto. Esas serían prácticas como que nuevas. O en la del negocio, una ágil sería que establece ritmos de trabajo sustentables. Entonces, como que son los elementos que les mencionaba de los valores y del manifiesto que se incluyen de alguna forma en la arquitectura, los conceptos que maneja ISO. Y bueno, esa fue como la representación por categorías. Y bueno, ahora por los niveles que les mencionaba. Para el primer nivel sería que tenemos las prácticas ágiles y las prácticas base. En este nivel lo que es importante son las iteraciones y que desarrollamos en iteraciones. Perdón. Que desarrollo en iteraciones, que me comunico con mi cliente, que acepto cambios, como que sería lo inicial para un proyecto ágil. Y bueno, en las prácticas base tenemos todo lo que necesitamos para el desarrollo. de software que les mencionaba anteriormente. Más aparte de algunas prácticas, por ejemplo, integración continua o riesgos de algunas actividades para el control de riesgos. En el nivel 2, pues este ya como que elabora sobre el nivel 1 que vimos. Y pues aquí ya no solo es importante que conozcas al cliente, sino que también es más importante que incluyas al cliente contigo en el equipo para trabajar juntos como para lograr el objetivo en común. Como que ya no es el cliente que me comunico a lo mejor cada semana o inclusive a veces cada dos meses o no sé, sino que el cliente está interactuando con nosotros en el equipo. Los equipos autoorganizados es importante también. La excelencia técnica, que utilizo prácticas de desarrollo que me aseguran una buena calidad en mi producto. Y bueno, elementos así. El tercer nivel ya sería el último y pues como que ya está más enfocado a mejorar los procesos que utilizo en mis proyectos. A que cuando yo ya estoy utilizando algún proceso, pues yo lo modifico y lo adapto a lo que a mí me va a dar mayor beneficio. A que identifico las mejoras en mis proyectos y que los utilizo en mis siguientes iteraciones. Para las prácticas, pues ya son cosas como que más bien de algunas necesidades de capacitación o por ejemplo, estrategias de reuso o trabajo automatizado que ya puedo incluir como algunas prácticas adicionales. Bueno, les mencionaba que aparte de ese modelo de maduras que me incluye como que las prácticas necesarias, está el método de evaluación. El método de evaluación está basado en este otro modelo que es el Express Process Appraisal. Y bueno, este define ocho pasos. Y básicamente son como que las cosas que yo voy a hacer para aplicar el método que está definido anteriormente. Entonces, bueno, defino una fecha en la que voy a hacerlo. Tengo una sesión de información para decirle al equipo lo que va a pasar. El equipo me dice el contexto en el que está trabajando su proyecto. Hay un análisis de si es que existe alguna documentación base, no sé, a lo mejor como que algo muy no formal, por ejemplo, a lo mejor que tengan wiki o algo así. Pues se revisa eso. Se hacen entrevistas al equipo. Se generan los resultados. Se crea un reporte. Y se presentan los resultados al equipo. Esto es como que una forma un poco más formal en el cual, por ejemplo, alguna persona externa del equipo puede venir para ayudarlos a la evaluación. Pero pues eso, este método también se puede aplicar, como les decía, como parte de la retrospectiva de los equipos. Entonces, al final de cada retro... Perdón, al final de cada iteración en la retrospectiva utilizo el método para ver en qué elementos puedo mejorar en mi siguiente iteración. Bueno, aquí está el ejemplo del uso de este método en un proyecto. Bueno, en este proyecto es proyecto de mantenimiento y nueva funcionalidad. la complejidad del proyecto fue media porque tenía interacción con hardware. El equipo fue de 10 personas que estuvieron juntos por 7 meses. Utilizaron la metodología Scrum y los roles fue un líder de proyecto, 5 desarrolladores y 3 personas de prueba. Entonces, bueno, el método se aplicó en este equipo y al final los resultados que tuvieron fueron estos. Para el nivel 1, pues, las prácticas en verde son las que sí están siguiendo en su desarrollo. Las prácticas en amarillo son las que, pues, tienen algunos elementos pero podrían como mejorar y en blanco son las que totalmente no lo están llevando a cabo. Y bueno, en este caso, por ejemplo, estas dos que serían 9.1 y 9.2 están relacionadas con la comunicación con el cliente en que es necesario que todo el equipo conozca al cliente y por qué el cliente tiene la necesidad del sistema que le vamos a desarrollar. La práctica 9.3.1 por ejemplo es la comunicación entre personas del equipo. Aquí, bueno, no la cumplieron porque todo el equipo, por ejemplo, serían las personas que desarrollan y los que se encargan de las pruebas y en este caso, por ejemplo, los desarrolladores pues sí se comunicaban mucho pero con las personas de prueba generalmente no hablaban tanto de ello. Aquí, esta práctica 3.5 se refiere a la solución y la la otra práctica es la de pruebas. Entonces, en este caso, bueno, vamos a ver un poquito más adelante pero el equipo no estaba llevando a cabo pruebas de forma homogénea. Las pruebas de unidad a veces las hacían a mano o inclusive a veces ni siquiera las hacían o pues si no, tenían una forma homogénea de ejecutar pruebas de unidad. para el nivel dos tienen algunas que no se cumplieron por ejemplo nuevamente como que aparece de nuevo el trabajo con el cliente pues como que no tenían una comunicación en el nivel uno mucho menos trabajaban directamente con él o de forma constante con él. Esta 5.1 se refiere a la excelencia técnica pues no estaban utilizando como que buenas prácticas para mejorar la calidad de los productos en la etapa de desarrollo y la 7.2 se refiere a medir el progreso por medio de software como que el equipo todavía estaba como que confiando mucho en el líder de proyecto para reportar el progreso y no tanto en los componentes que ya estaban funcionando y que podían ser un software ejecutable. Y para el último nivel estas prácticas se refieren a si ajusta el proceso y lo modifica de acuerdo a su forma de trabajo. Les mencionaba que estaban utilizando Scrum pero como que lo estaban utilizando tal y cual está definido sin modificar nada de acuerdo al contexto en el cual ellos estaban trabajando y aquí pues no tenían una estrategia de reuso y el 7.4 es que no tenían nuevamente ligado con el aspecto técnico no hacían revisiones técnicas frecuentemente. Ok, ¿cuáles fueron algunas fortalezas que se encontraron en esta evaluación? Pues la primera es que el equipo trabajaba máximo ocho horas al día el líder del proyecto como que sí enfatizaba que era importante que el equipo pues tuviera un buen desempeño a lo largo de todo el proyecto estaban utilizando Scrum como prácticas administrativas y pues sus prácticas administrativas sí estaban como que muy fuertes estaban utilizando las herramientas Gira Wiki Subversion algo importante es que el cliente tenía libertad para cambiar los requerimientos cuando él quisiera y lo hacía directamente en la herramienta de Gira también tenían un fuerte enfoque en pruebas de sistema y bueno esto estaba como que relacionado con que tenían a tres personas de pruebas dentro del equipo también debido a que utilizaban Scrum siempre llevaban a cabo sus retrospectivas y estaban identificando las áreas de mejora y las implementaban a la siguiente iteración las áreas de mejora que se encontraron después de la evaluación primero es que como les comentaba la comunicación con su cliente era de forma indirecta y también no se comunicaban mucho entre colegas la comunicación que les faltaba más que nada era como que las personas que desarrollan con sus personas de pruebas pruebas de sistema muchas veces lo que preferían es que ellos se comunicaban a través de las herramientas por ejemplo yo pongo un nuevo defecto en Gira y de esa forma espero que los desarrolladores la vean y ya en lugar de ir a donde están los desarrolladores y explicar lo que está pasando y discutir acerca de esto tampoco tenían elementos para lograr excelencia técnica y buen diseño debido a que utilizaban Scrum pues sus prácticas administrativas eran muy fuertes pero les faltaban prácticas para mejorar la calidad del proyecto en el aspecto técnico ellos no tenían una forma unificada de ejecutar pruebas de unidad básicamente muchas personas inclusive estaban realizando pruebas manuales y no automatizadas en las pruebas de unidad la integración del producto la estaba realizando una persona manualmente no tenían algún software o alguna manera de hacerla de forma automática y las estimaciones en cada iteración las hacían al criterio de los desarrolladores bueno ahorita vamos a ver un poco la relación con esta y bueno que se le sugirió al equipo que podría hacer para mejorar el primero es que se podría utilizar videoconferencia entre el equipo y alguna persona como que representativa del cliente a lo mejor el cliente que estaban trabajando que estaba trabajando con ellos estaba muy ocupado y por eso no podía atenderlos de forma inmediata pero es importante que alguna persona como que representa al cliente esté en el equipo y que pueda resolver las preguntas o como que a lo mejor priorizar los elementos del backlog o los elementos que voy a hacer en mi siguiente iteración otra recomendación también fue que se modificara la distribución física del equipo de trabajo como que se encontró que un problema es que los desarrolladores estaban en un área y las personas de pruebas de sistema estaban en otra entonces de esa forma como que a veces evitaban ir hasta la otra área caminando y por eso se comunicaban a través de Gira entonces de alguna forma si están las personas juntas pues es como que más fácil que yo me comunique con ellos directamente debido a que les faltan algunos elementos técnicos en su proyecto pues también se les recomendó implementar las prácticas de extreme programming por ejemplo P programming o TDD o utilizar refactoring como vimos en XP pues hay muchas prácticas que me ayudan a generar un producto de mejor calidad y que son muy como que están enfatizando el elemento técnico de los proyectos otra recomendación fue automatizar las tareas repetitivas del equipo pues si es mucho tiempo como que una persona esté integrando el producto cuando yo puedo utilizar algún 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 software para integrar como puede ser Bamboo y la última sería que ellos pueden utilizar los datos que ya están generando para realizar sus estimaciones no es inclusive como que muy pesado el hecho de que se registre los 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 tiempos que se están llevando a cabo por ejemplo cada cada vez que acaban un un sprint ellos ya tienen como que algunas algunas métricas en ese caso por ejemplo cuántas es el velocity cuántas user stories estoy acabando en cada sprint y cuántas personas del equipo estuvieron en ese sprint entonces dado que el equipo había estado pues ya junto por varios meses iba a seguir por varios meses las los datos que estaban generando hasta el momento pues ya les eran útiles para ellos para que después pudieran tener estimaciones más más acercadas a la realidad y bueno básicamente esos fueron los resultados de la de la aplicación de este método en un proyecto y bueno de alguna forma como que vemos que el hecho de utilizar una metodología ágil por ejemplo Scrum aunque yo la ejecute al pie de la letra que en realidad eso no es ni siquiera como que recomendable pero bueno aunque yo la ejecute al pie de la letra pues puede ser que yo tenga algunas otras áreas en las cuales yo pueda mejorar pero cuando estoy haciendo mis retrospectivas si no tengo como que un un marco de referencia como este caso o a lo mejor más conocimiento de otros elementos que también me impactan al desarrollo y a la calidad de mis productos pues nunca voy a poder agregarlos en mi siguiente mejora entonces como puede ser que yo a lo mejor estoy generando retrospectivas pero puede ser que ya sean como que muy repetitivas o o a lo mejor ya no encuentro cosas que mejorar o que o que agregar en la siguiente iteración entonces pues esa podría ser una forma de de ayudar a los equipos ágiles a que pues al menos tengan como que una visión un poco más extensa porque a lo mejor puede ser que el equipo sea muy bueno técnicamente pero como les mencionaba a lo mejor algunas prácticas de administración pues a lo mejor no están como que como que dentro de su de su área de de experiencia y bueno el uso de un framework como este o cualquier otro puede ser que que los ayude en su mejora de proyectos y bueno eso sería todo si tuviera alguna pregunta podré publicarla aquí en el chat si les va a hacer llegar al correo con el que se suscribieron y también va a estar disponible en nuestra página de SG Virtual alguien más sin alguna duda alguna pregunta José Chávez nos pregunta que que certificación recomienda mejora de procesos o Scrum la que manejamos aquí es la de Scrum Master es solamente un un curso en el cual nos enseñan todas las las características de Scrum como manejar el equipo y al final de de la capacitación haces un examen y con esa obtienes la como que eres Scrum Master certificado Erika me la pregunta que mencionaste el nombre para automatizar la integración de software pero no escucho bien ah bueno uno puede ser Bamboo o Jenkins nos pregunta José de Jesús Luis González es el Scrum Master que realiza la evaluación en este caso el ejemplo que presenté pues fue una persona externa al equipo porque como les bueno les mencionaba que el equipo no era como que muy fuerte en las prácticas ágiles entonces fue una persona externa pero si se se podría recomendar que la persona que lo haga sería el Scrum Master que es el que puede tener como que más contexto de las prácticas que se requieren para el desarrollo Fabián nos pregunta ¿qué tan efectivo fue dar libertad al usuario para cambiar los requerimientos? Ajá eso es como que una pregunta interesante porque como que la libertad que se maneja en los desarrollos ágiles es como que como que se oye como que es total libertad al cliente no importa en qué te apestó y si tú cambias de forma de pensar pues dame el requerimiento y yo lo hago pero la verdad es que por ejemplo si utilizamos Scrum es eso el cliente podría cambiar lo que quisiera y el equipo lo realiza al final de cada iteración o sea por ejemplo si mi iteración dura dos semanas y tú a la semana uno vienes y me dices pues sabes que ya no quiero eso ahora quiero este otro el equipo no cambia en medio de una iteración sino que al final de la iteración es cuando dice bueno entonces qué es lo que quieres ahorita eso lo que lo que es más importante para ti y en este momento lo voy a meter a la siguiente iteración pero en la iteración que yo ya estoy ejecutando pues ya no y es lo que el equipo hizo el cliente tenía libertad para cambiar las cosas en Gira pero eso no iba a entrar en la iteración actual sino que en el sprint actual sino que se iba a esperar para entrar como que elementos de alta prioridad al siguiente sprint entonces digamos que es libertad pero no tan no tan grande sino como que cotada Juan Carlos Arenas Aranda nos pregunta ¿cuáles son las barreras principales que has encontrado para aplicar este modelo? bueno una una de las barreras es como que los equipos que utilizan metodologías ágiles en general son como que muy técnicos y en general las personas que son muy técnicas por ejemplo si son expertos en Java o en algún otro lenguaje y así generalmente ven a todos los demás métodos que si tienes que documentar hacer planes y todo esto como que no creen mucho en esa parte y en general como que lo que la primera reacción es como que de rechazo como que pues no para qué vienes y no me vas a ayudar en nada pero bueno lo importante es como que que vean las recomendaciones que las apliquen y que de esa forma se den cuenta si les están funcionando o no pero bueno generalmente si algunas de las recomendaciones pues si como por ejemplo la integración continua ni siquiera es una práctica que que es administrativa o algo así sino que es muy técnica ¿no? entonces bueno eso eso les ayuda Rubio Elios Contreras nos pregunta ¿cuántas pruebas has realizado al modelo? si en el momento son muy pocas este fue un ejemplo de una empresa mexicana pero no puedo decir el nombre y la he aplicado aquí en la empresa en la que trabajo en este caso somos como que una empresa más pequeña y los equipos son más pequeños y las personas que trabajamos en esa empresa como que los chicos son como que mucho más técnicos y no tienen tanto el background de mejora de procesos o CMMI o todo esto entonces en este en esta empresa lo he aplicado bueno lo hemos aplicado básicamente a cuatro proyectos pero en este caso uno son más pequeños y de más como que más acotados a lo mejor de dos de dos meses máximo Juan Carlos Arena nos pregunta ¿cómo has hecho para romper esas barreras? bueno algo que que me funciona a mí es que como yo soy programadora también entonces yo bueno sé de Java o de arquitectura y así entonces es importante como que empezar a hablar en su mismo lenguaje y no como que empezar con técnicos muy muy que no que ellos no entienden o que por ejemplo si llego y les digo tienes que documentar más o algo así pues de forma inmediata me van a rechazar pero si empiezo a hablarles de cosas como que más técnicas por ejemplo eso que les mencionaba pues puedes hacer refactoring que yo sería que cada vez que empiezo una nueva iteración pues veo que voy a mejorar de mi código y lo aplico en mi en mi proyecto o TDD o explicarles elementos más técnicos como que de esa forma pues empiezan a confiar más en ti Juan Carlos nos vuelve a preguntar los proyectos en los que se han evaluado con este método si ha medido que tanto ha podido mejorar al estarlo utilizando Ajá sí no no son mediciones como de las mejores de procesos en las cuales para el nivel no me acuerdo que nivel pero son como mediciones muy duras y cuantitativas no son como que muy subjetivas digamos Fabián de la Cruz nos pregunta ¿qué fue lo que impulsó ir por el ISO 5.504 en lugar del CMMI? el ISO pues básicamente es un estándar y no tanto un modelo de referencia el ISO contiene un modelo de referencia también pero en general es un estándar como que es más más amplio digamos y bueno como les mencionaba muchas de las placas que vienen en CMMI están incluidas en ISO pero ISO vino después de CMMI entonces como que está un poco más más amplio y en general como que ISO te permite como que adaptar las prácticas que vienen ahí a tu contexto entonces en este caso fue un contexto ágil y fue como que más fácil integrar las prácticas ágiles en el framework como tal ok bueno si tienen más preguntas Edith les deja aquí sus datos de contacto para que lo puedan localizar le damos las gracias muchas gracias Edith muchas gracias gracias